La imagen que anunciaría nuestra Semana Santa 2010. Ahora sí que estoy segura de que Dios condujo el nuevo consejo ante el presentador del cartel 2010. La esperanza inundará el puerto. Imaginaros cuál fue mi alegría al conocer que este año el cartel sería presidido por la titular de mi hermandad. María Santísima de gracia y esperanza, por la Virgen de mis entrañas, a la que durante ocho años llevé sobre mi cerviz siendo su hijo costalero, a la que el pasado año tuve el honor de ser capataz de su paso de palio, a la que le rezo todos los días desde que tengo uso de razón, en la que me apoyo en los malos momentos desde que falta mi madre, la que llevo en la cartera, en el coche, está en casi todas las habitaciones de mi casa, la que cuando paso malos momentos voy a contárselos a la prioridad. Qué bonito el nombre de esta Virgen, María, gracia y esperanza. En Israel éramos estimados el nombre de María, así se llamaba la hermana de Moisés. Y en tiempos de Jesús, este nombre era tan popular que las tres mujeres que estuvieron presentes en el Calvario, todas tenían el nombre de María, las tres Marías. María es un nombre que significaba señora o princesa, pero varios autores dicen que en Egipto el nombre de María proviene de dos palabras, María, Mar, la hija preferida, eía, abreviatura de Yahvé, Dios. Por lo cual, el nombre de María significa la hija preferida de Dios. Y en verdad que sí corresponde muy bien este significado a lo que en realidad ha llegado a ser la madre de Jesús, la hija que más quiere Dios. En el primer capítulo del Evangelio de San Lucas leemos, «Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Graviel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María». «Llena de gracia» quiere decir «la muy simpática para Dios». Si ella hubiera tenido algún pecado, ya no habría sido totalmente simpática para nuestro Señor. Pero ella no tuvo ni la más mínima mancha de pecado. Los israelitas, cuando querían animar a una persona y asegurarle que le iban a suceder cosas maravillosas, le decían «el Señor está contigo». Es que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros?». Cada vez que rezamos el Ave María, felicitamos a la Virgen por esta bella noticia. «El Señor está siempre contigo y ojalá que esté siempre también con cada uno de nosotros». Ella se conturbó por estas palabras y preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo «no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». Es una frase que en la Santa Biblia se repite muchas veces, dirigida hacia las personas que Dios elige para sus grandes obras. «No temas, porque Dios va contigo y te ayudará en todo. No temas, has hallado gracia delante de Dios». Maravilloso elogio. Ojalá se pudiera decir también de cada uno de nosotros. Esperanza es el nombre de una de las tres virtudes teologales o sobrenaturales, junto con la fe y la caridad. La esperanza es la virtud por la cual el hombre pasa de devenir a ser. La esperanza tiene tres momentos. Espera del futuro, confianza en Dios y paciencia en la espera de lo venidero. No es solo un estado de ánimo o un indefinido esperar que el futuro sea bueno y que las cosas se hagan por sí mismas. La esperanza es una fuerza del corazón que Dios despierta gracias a la cual el yo humano tiende hacia los invisibles bienes del futuro, con paciencia y confianza. Lo venidero es ya presente, pero no está revelado. Estamos seguros de ello, no porque lo veamos, sino porque lo creemos. Siguiendo a santo Tomás de Aquino, ha sido definida como virtud infusa que capacita al hombre para tener confianza y plena certeza de conseguir la vida eterna y los medios, tanto sobrenaturales como naturales, necesarios para alcanzarla, apoyado en el auxilio omnipotente de Dios. Eres gracia y esperanza, la Virgen que me guía. Eres gracia y esperanza, luz de la noche y el día. Eres la que guarda mi casa, madre nuestra, madre mía. Eres gracia y esperanza, la que anida bajo ese palio. Eres gracia y esperanza en el cofrade enamorado que para mirarte se asoma lleno de espíritu a tu lado. Eres gracia y esperanza para los niños pequeños. Eres gracia y esperanza para aquel que tiene empeño y confiado en ti espera que se cumplan sus sueños. Eres gracia y esperanza para el más necesitado. Eres gracia y esperanza para aquel que ya cansado, cuando te mira la cara, se siente el más agraciado. Eres gracia y esperanza, mi madre guapa y bonita. Eres gracia y esperanza la que mi garganta grita lo que te quiero, señora, la que las penas me quita. Eres gracia y esperanza de los cántaros, señora. Eres gracia y esperanza la que al pasar para la hora, porque al mirarte a los ojos no es humano quien no llora. Eres gracia y esperanza, madre reina de los cantos. Eres gracia y esperanza la que cubre con su manto a sus hijos del olivo cada miércoles santo. Eres gracia y esperanza, aunque gracia y esperanza sea la protagonista de nuestro cartel, nuestra madre, está claro, es la Virgen María, aunque la conozcamos por las diferentes vocaciones existentes en nuestra ciudad. Cuando veamos el cartel por las calles del puerto, debemos pensar que está representando a nuestra Semana Santa, pero en él ver no solo a gracia y esperanza y su palio azul, sino a todas las vírgenes del puerto. Cuando veamos el cartel, cada cual debe verlo como le diste su corazón. Podemos ver un palio verde, rojo, blanco, negro, incluso sin palio. Lo importante es que veamos a la Virgen María por las calles del puerto, rodeada de portuenses. Cuando veamos el cartel, debemos imaginarnos ese palio con marchas alegres, con marchas fúnebres, sin música. Pero debemos ver a la Virgen María llegando a la prioral. Cuando veamos el cartel, nos podemos trasladar a cualquier lugar del puerto, a la Ví, a la calle Caña, a la calle La Palma, a la antigua Loja, al Castillo, al Barrio Alto, a la Placilla, a la calle Zarza, pero allí debemos ver a la Virgen María. Cuando veamos el cartel, debemos alegrarnos de que nuestra madre sea la que este año anuncie la Semana Santa del puerto. Cuando veamos el cartel, lo que debemos hacer es rezar un Dios te salve María la Virgen. Pues claro está, que se llame como se llame, Madre de Dios, solo hay una, la Virgen María. Dios te salve María, cuando rezo es lo que digo, por la noche y por el día cuando estoy solo contigo. Dios te salve María, tu entrega es blanca y bendita, pues va siguiendo los pasos del Señor en su borriquita. Dios te salve María, amargura en tu corazón, porque tu Hijo está viviendo una dura flagelación. Dios te salve María, del Rosario es elegido, con la misma cruz acuesta que el Señor de los afligidos. Dios te salve María, del dolor que llevas vivo, por sufrir viendo a tu Hijo, que se lo llevan cautivo. Dios te salve María, tu piedad te da concordia, aunque tu Hijo esté en la cruz, por su gran misericordia. Dios te salve María, gracia y esperanza del lamento, porque sudor sangre tu Hijo en la oración en el huerto. Dios te salve María, desconsuelo hay en tu cara, por las manos de tu Hijo que de humildad serán clavadas. Dios te salve María, los dolores que pasara tu Hijo el Nazareno, con la cruz que le cargaran. Dios te salve María, consolación y lágrimas de luz, en el rostro por tu Hijo en la verdadera cruz. Dios te salve María, Señora de la soledad, pues tu Hijo se te ha ido y en su lecho de muerte está. Dios te salve María, tu alegría nos inunda, porque tu Hijo resucitó y salió de esa tumba. Dios te salve María, del Carmen, Señora nuestra, madre de los marineros que te llevan a su diestra. Dios te salve María, del rocío Madre Ere, cómo te cuidan tus hijos, cómo suenan sus caireles. Dios te salve María, patrona de nuestro puerto, ay Virgen de los milagros, con tu corazón abierto. Dios te salve María, nos encomendamos en tus manos, los cofrades portuenses, que por ti somos hermanos. Gracias.